¡Vaya arresto! Yéndose hacia adelante, defenderse como puede. ¡Bien jugado! De momento, el partido está... ¡Qué bien! Aprovechó la ventaja que había cogido con él. ¡Uf! ¡Vaya derecha ganadora! ¡Madre mía! ¡Otro golpe ganador! ¡Ahí la tiene! ¡Con una volea que no es precisamente! ¡Y con ese error ahora, Daniel Reves le pegó muy... ¡No! ¡No, no! ¡Spiel Williams! Ahí se le va, técnicas buenas por ambas tenistas, pero vean ahí, como con ese saltito... ¡Hay que ver la preparación de Serena Williams! ¡Buen servicio! ¡Aplausos! ¡Foxa, gracias! ¡Dada como buena! ¡Foxa, gracias! 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 Tenía que haber subido antes Adentro, adentro Pues todo para Serena William Serena que sigue dominando No lo controla Amelie Mores no en blanco Gana su saque Se lleva este set por 6 a 2 No vive 4 juegos de lucha Pero a partir de ahí desde luego la norteamericana Ha impuesto su ley Y ahora en ese golpe de derecha también Rompese al descanso Muy tranquila Está demasiado Dos puntos de break Servicio volea Bien jugado Sí señora Muy bien Otra vez golpe bombeado al fondo de la pista Parcial De momento salva La cinta ha querido tener protagonismo para decidir Qué gran punto Qué físico De diferencia Vamos a ver si Mores Mo sigue Jugando igual de bien que lo ha hecho en los primeros games Un momento ahí perfecta La definición de este punto en el que sacó bien Movió mejor Qué fallo Qué fallo Uf Otro error Tempada Serena William Porque A ver la línea Sí Bueno pues Mores Mo Gracias Tenía tanta ventaja De moledores Como ese revés Que acaba de ejecutar Eso es lo que no le gusta Que la muevan Aquí ha sido dominante Ahí no le salió Esa volea Culminar Ahí muy forzada Ahí hay un intercambio en la red Intenta Ahí Pasarla por arriba Le queda corto Punto para Vaya arresto Qué barbaridad Pero 30 Este es Ahí perdió Otro Sobre la línea Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Muy bien Muy bien La ha movido muy bien Ese golpe Una vez Bonito Vaya derecha La de Serena Williams Qué bien Qué bien se montó ahí Encima de la pelota Me salió bien Buenísima 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 Ahí ya Con confianza Y en blanco Se le va Se le va Sin ningún control Es al revés Moresmo Qué bien Ahí Moresmo Pero se ha cocteado un poco Qué bien jugado Qué bien jugado Qué bien jugado Al final Sí Esa volea A bote pronto Ese golpe Qué bien lo juega Moresmo A media pista Era Difícilísimo Con uno igual Le saca ya En el tiebreak Perfecto ahora Hacía tiempo Que no conseguía Un servicio Qué bien Vaya revés Como Buen saque Qué bien jugado Como la movida Bien prestado Pues mira La habilidad El saber hacer De Amelie Moresmo Acaba con Este segundo set Ha sido Un segundo set Extraño En el que Amelie Moresmo Le ha tenido En el candor Mucho la vida Una dejada A la que llega Moresmo Muy bien Que no tiene problemas Luego para Definir La verdad es que Moresmo le está cambiando El ritmo No le juega Dos pilotas Iguales Y eso Ha sacado De ritmo A la jugadora Ahí sacó bien Una de las pocas veces Que ha sacado Serena Doble falta Dos dobles faltas En este Juego Y ahí Moresmo Que ahora Las devuelve Todas Tenía mucha Desventaja Pero Ha repetido Ya ha querido Jugar el golpe Más difícil Bien jugado Contrapié Perfecto Y Moresmo A la chita Callando Esta Un gran resto Pero sacando Y subiendo Ahora sí Con ese servicio Ahora con un poco Más de decisión Pero sin ninguna Precisa Buen saque Esto es lo que Le gusta A Serena Pero Qué bien colocado El servicio Ahí se equivocó Se equivocó Este es el peligro El peligro de que Madre mía Vaya Muy bien jugado Perfecto S Muy bien Recupera el servicio Buen saque Bola Importantísima Para Intento Cambiar Con un servicio Más Intimidar un poquito Bueno En blanco Gana este sac Bien ahora Le deja llevar La iniciativa Serena Llegó tarde Llegó tarde A esa Uy 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 Qué juego Acaba de entregar A Amelie Moret Servicio Servicio y volea 15 a 0 Mal jugado ahí Serena Normalmente Gran servicio 4 para Serena Sirve Moresmo Tercer set Bien jugado Atacando la pelota Uf Bueno Madre mía Madre mía Cómo celebra el golpe Fíjate que decide irse para adelante Ahora Y esa volea ha entrado de milagro Expresiva lo es Serena Si la ha estado mirando ahora Moresmo Que en el Uf Cómo se lo jugó Es que pasó rozándola Bill William Se atranca Si barranca Sin jugar No Tengo un control ahí Entre arena Ha subido Ahora sí Para conseguir su primer punto En este juego 40 a 15 Todavía para Moresmo Es que lo pegó muy forzado Es que lo pegó muy forzado Un saque Sí, el Moresmo Tybrex Qué bien Un punto ha ganado aquí Moresmo Aguantado El diente ha estado la francesa Bueno, la cinta quiere también Sí Ha presionado Buena buena Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le ha costado de todas formas Saltitos de felicidad Los cuatro besos de rigor De Serena Williams Feliz la norteamericana Ha ganado un partido Que Moresmo Le ha complicado muchísimo Al igual que hace un año en París La francesa Se ha acercado Pero no le ha definido Y eso ante Serena Es dar demasiadas opciones Gracias Gracias